Muguita danza gau Muguita danza gau Sua y su esa Sua y su esa Ato la dormisco Ato la rancas gai La purtutaco y la guna cua po' huevo el dato El cine sango de un sugure Y da raso un chito Denbora pasanean entzunez azoaizean Gerotakello gau de laranja koloren alde Zapalu iguzu, estu guicharon pena galtuko Txilo iguzu, estu guari maritza galtuko Gure zorbena bilekatu laguna metzaren gilza Gure zorbena bilekatu laguna metzaren gilza Muguita danza gau Muguita danza gau I'm trying to escape Ato la dormisco Ato la rancas gai Bueno, que decir Estamos emocionados con toda la solidaridad que estamos recibiendo en el pueblo Hemos hablado con las cuadrillas, con las sociedades Está todo el mundo pensando ya en este sábado Y la verdad es que el sábado nos jugamos todo En vez de una ola tenemos que hacer un tsunami Porque estamos ante una injusticia grande Y entre todos y todas solo podemos salir bien de este gran reto El sábado todos a Enchoain, Parque Zelaya Que vamos a hacer la ola de solidaridad que va a acabar con esta injusticia